¿Has perdido un miembro de tu cuerpo y tu corazón aún no lo ha aceptado? Eres de los que en algún momento tuviste que decidir entre perder un miembro de tu cuerpo por una enfermedad o continuar con este. Pero si seguías con ese miembro o órgano de tu cuerpo, tendrías corta vida y sufrimientos. Pues me imagino que esta pérdida debió de ser dolorosa para ti y la reacción de tu corazón fue de nostalgia y de impacto. Hay un estudio que te quiero compartir de la Universidad de Cambridge que dice lo siguiente sobre las relaciones y reacciones del corazón con el cerebro. En ese estudio se le pidió a unas personas que participaran en un juego, el cual consistía en que tenían que tomar decisiones basadas en situaciones simultáneas y simuladas en una computadora. Y siempre había dos opciones, entre las cuales tenían que decidir. Una de ellas iba a tener un resultado positivo o favorable y la otra iba a tener un resultado desfavorable. Y mientras participaban en este juego, se monitoreaban los latidos cardíacos para saber cómo reaccionaba el corazón justo antes de tomar una decisión. Lo que encontraron los investigadores fue que antes de tomar una decisión que iba a tener un resultado favorable, el corazón latía de una forma específica. Pero cuando iban a tomar una decisión que iba a tener un resultado negativo, latía de una forma totalmente distinta. Es decir, que el corazón sabía antes que el cerebro fuera consciente que la decisión que se estaba tomando iba a tener un resultado favorable o desfavorable. Entonces, nos hemos dado cuenta entonces que el corazón experimenta angustia, ansiedad, miedo, culpa, impacto y otras emociones, incluso antes que el cerebro. Interesante, ¿cierto? Interesante, es decir, que tu corazón puede estar herido por esa pérdida, lógico, por ese órgano miembro de tu cuerpo. Por eso te invito a hacer un ejercicio con fe, con música de fondo, y invitando al Señor Jesús que venga a ti, a tu corazón, a tu ser, a tu cuerpo. Y Él te traiga y te lleva a ti ese órgano miembro del cuerpo que has perdido. Y Él te lo da de manera espiritual, recibelo con fe, lo tienes en ti de nuevo, pero de manera espiritual.